Hola que tal amigos, buenos días, miren estoy muy contento porque regresé a mi tierra veracruzana regresé a la zona, a la región huasteca de aquí de Veracruz y que mejor que regresar al municipio de Tampico Alto me encuentro entre los límites de Veracruz y Tamaulipas entonces se ve que ese viaje va a ser increíble, nunca había venido para la región huasteca es increíble poder conocer un lugar así me vengo desde San Luis Potosí, vengo de un viaje de casi 9 horas pero bueno, vale la pena, va a valer la pena ahorita nos vamos a dirigir a un lugar que se conoce como La Libiera acompáñenos porque nosotros vamos a seguir avanzando y vamos a ver que tal nos va se supone que por aquí tengo que tomar los taxis que van para La Libiera creo que es de aquel lado, pero bueno, primero ahorita vamos a pasar a comer unos ricos bocoles huastecos y una quesadilla para poder llegar a La Libiera con un poco de algo en el estómago pero bueno, también vamos a comer un poco por allá así que pues vamos a comer unos ricos bocoles huastecos como les comenté, hay un frente frío que está pegando aquí en la parte del golfo y la laguna está completamente vacía pero sirvió para ver a las aves viéndolas pescar y se respira un ambiente de paz increíble pero ahora nos dirigimos a un lugar que se llama El Solito es un centro recreativo y pues vamos a conocerlo ¿Cómo llegar? Muy simple en la entrada de Tampico Alto donde estaba comiendo ahí hay dos taxis uno que van para La Ribera donde ahorita también fuimos y otro que dice kilómetro 100 ese te deja aquí justamente enfrente del solito entonces el costo de entrada es 120 pesos apenas lo vamos a ir a pagar y es un balneario es un pequeño este de centro ecológico y vamos a conocerlo así que acompáñenos como pueden ver el lugar pues está vacío hace frío o sea es raro que alguien venga a un balneario ahorita con esa temperatura obviamente yo sí porque me vale la vida no, ahorita voy a estar así con frío pero bueno este lugar se ve muy muy este de espacioso tiene muchas áreas tiene muchos toboganes tiene áreas para sentarte para comer vaya infinidad de cosas que podrías hacer aquí y solamente pagando la entrada ahorita vamos a dar un recorrido donde nos van a llevar a ver unos animalitos que tienen aquí en el parque ecológico y vamos a conocerlos hola ah pero ayer dice la señora se nota hasta acá me cayó un pedazo de la ensalada no no es cierto antes que nada sean todos ustedes bienvenidos aquí al solito mi nombre es Eduardo y yo voy a ser su guía durante el trayecto de este recorrido las recomendaciones son las siguientes no está permitido bajarse del autobús cuando entramos al área de los animales no fumar durante el trayecto de este recorrido a sus costados esas tuberías no son basureros son comederos para los que traigan de comer para los animales por ahí se los pueden armar y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!